familia de nuevo konami nos da una muy buena carta limitada a uno por supuesto que tal vez ahorita no encuentre tantos de ex en los cuales posicionarse pero para eso voy a mostrarles unos cuantos que si pueden jugar muy bien esta carta hola que te hacen aquí con otro vídeo de yugio duel links empecemos de lleno con el primer deck el deck de cohetes todos absolutamente todos los monstruos son de atributo oscuridad por lo tanto el atractivo de la oscuridad y va a ser útil lo único mal al deck es que tiene pues casi la misma cantidad de cartas de magia trampa si no es que público más entonces es posible que efectivamente no salga ningún monstruo pero bueno de todas maneras este deck quiere sí o sí tener monstruos así que si después que robaste dos cartas más no te sale ningún monstruo pues ya es y es casi casi y lo general es que este de casi no tiene cartas limitadas a uno que quiera poner entonces sí es una buena opción nada más que la mayoría prefiere no jugarlo pero de alguna manera hay gente que si ha topeado en torneos usando la carta entonces hay esto depende de cada quien y bueno como saben rocker ahorita es considerado como tier 3 entonces creo que este es el deck más poderoso que puede usar esta carta antes de continuar con el segundo deck quería agradecer a only has por haber regalado 13 suscripciones el día del viernes muchísimas gracias por tu gran apoyo y también de una vez que estamos en comerciales recordarles que si les gusta este tipo de contenido consideren ese botón de suscripción apoyan muchísimo al canal nada más con eso luego tenemos el nuevo deck de héroes del destino el cual al igual que los rockets son puramente monstruos de oscuridad entonces si será fácil sacar con atractivo de la oscuridad un monstruo además que con la habilidad puedes usar el monstruo que se desterró para sacar a un plazo lo malo es que tiene que ser hasta el tercer turno más pero bueno el único problema de este deck es que por el momento no está habiendo tanta competitividad digo todavía hace falta tiempo para definir si realmente va a ser competitivo o no pero por lo que se ha visto hasta el momento parece ser que no que le va a hacer falta un poquito entonces debido a eso pues no se está viendo tanto recibe al ur es una muy buena carta que puedes meter en este deck por supuesto a diferencia de rockets aquí si hay una muy buena carta también que está limitada a uno que podría meter este deck el cual es refuerzos del ejército también busca una carta así que pues si te acelera realmente esto es como si fuera otro monstruo mientras que esta te podría digo si es que ya tienes un monstruo te podría sacar este pues que necesitas en ese momento por cierto para todos los decks de la nueva caja y de anteriores cajitas también recuerden que están los vídeos por si quieren ver cómo se mueve especialmente este que es nuevecito ahí pueden checarlo en el canal nos pasamos al tercer deck que puede usar el allure of darkness que es el deck de los rey raptors al igual que los anteriores dos tienen puramente monstruos de oscuridad actualmente se construye así tres copias de este tres copias de este y de lo demás dos copias pero si al ser puros monstruos de oscuridad es muy bueno usar el atractivo de la oscuridad y al igual que con los rockets este casi no tiene cartas limitadas a uno que quisiera meter entonces si es una opción viable lo único malo es que al igual que los rockets también tiene varias cartas de magia trampa que prefieren usar principalmente para protección pues debido a eso la posibilidad de robar algún monstruo se reduce o bueno más bien probar un monstruo poder cumplir el coste de esto y aparte tener todavía jugada pero bueno es un riesgo que muchos quieren tomar con esta buena aceleración y bueno también nada más para mencionar si se fijan ya nada más están usando las dos cartas que hacen rank of 2 y por eso es que ven ya monstruos más pequeños muy pocos y que se pasan luego luego a 6 u 8 dependiendo si está hasta la habilidad para hacer el doble busteo así es como actualmente los jugadores competitivos lo construyen pero si este es el tercer deck no lo estoy poniendo antes que héroes porque más o menos son los mismos números de decks que se están usando entonces lo pongo más o menos igual nada más que como héroes es muy nuevo tiene mucho nuevo soporte y pues siento que tal vez van a aparecer un poco más de decks mientras que este pues su único nuevo soporte literalmente es el alur literalmente la carta de la que estamos hablando así no cambia mucho no creo que salgan muchos más decks y por eso lo pongo hasta el tercer lugar y con eso terminamos los mejores decks los tres mejores decks que pueden usar esta nueva carta pero todavía tenemos algunos otros decks que podrían usar la carta como por ejemplo el deck de los odais actualmente los odais prefieren jugarlo perdón al revés orcus actualmente orcus prefieren jugarlo con odais pero por supuesto el odais orcus por más que si tenga varios monstruos de oscuridad o sea incluso los odais pues debido a que tienes varios monstruos que no son de oscuridad pues es un poco arriesgado jugarlo y también los mismos orcus bueno por lo menos en esta versión en la mayoría sí o si prefieren jugar con el babel orcus trado el cual es otra carta limitada uno entonces te impide jugarlo pues yo creo que el mejor deck para poderlo jugar sería el orcus puros el problema es más déjenme ponerlo en pantalla igual y si tengo un orcus puro por aquí y aquí está orcus puro el problema es que igual lo mismo prefieren jugar el babel entonces pues sí es es muy difícil que orcus quiera jugar dos maneras el destierro que hace el alur podría recuperarse con algunas de las cartas este o galatea entonces no es como que el coste del alur sea tan importante pero si esto de clavadas que no necesita tantas tantos robos ya tienen también el regreso orcus trado entonces pues por lo pronto nada más queda como una opción por eso es que no se está considerando y bueno el último de que veríamos el día de hoy que también puede usar el atractivo de la oscuridad es el deck de los resonadores digo lo único malo es que hay algunos resonadores que no son de oscuridad hay algunos que son de diferentes atributos y también que la nueva carta el velocista el que se usa gracias a la habilidad es también de fuego entonces si tiene algunas cartitas que no podrían servirte para el coste pero lo bueno es que hoy en día pues también meten otros de oscuridad que ni siquiera son del arquetipo entonces pues si tienen varios y se podría construir una versión que tenga menos cartas como por ejemplo una copia menos de este para poder meter otra copia del carmesín y así tener un poquito más de cartas de oscuridad ya con eso tener por lo menos unos 9 monstruos que si sean de oscuridad para tener una buena posibilidad de sacar pero bueno esto de acá actualmente no es tan poderoso por eso también lo estoy dejando hasta el final nada más como una sugerencia pero bueno en el futuro seguramente van a seguir saliendo en más cartas más de ex más bien que sean de oscuridad puramente y que con esta carta se hagan muy bueno digo lo único malo es que la mayoría de los de super poderosos de hoy en día siempre tiene una carta limitada a uno por lo tanto siempre va a estar golpeando pero como saben luz y oscuridad son los atributos más usados dentro del juego entonces pues si siempre va a ser una carta decente siempre va a ser una buena carta de robo pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios en qué otros ex usarían esta nueva carta por en parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejarle que si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye